Miss Nicaragua es coronada como la nueva Miss Universo 2023. El concurso de belleza más esperado del año tiene nueva reina. Miss Nicaragua, Sheinise Palacios, se convirtió en la nueva ganadora de Miss Universo 2023 en su 72ª edición, logrando el primer título de Miss Universo para su país. Tras competir contra 82 participantes más, la nueva reina se llevó la corona este sábado 18 de noviembre en el Gimnasio Nacional José Adolfo Pineda en San Salvador, regalándole una alegría a todos los nicaragüenses. Desde que pisó el país centroamericano, Sheinise Palacios demostró ser una de las favoritas, no solo por su belleza, sino también por su fuerza en la pasarela y su estilo, diferenciándose de sus compañeras por llevar el pelo corto. La representante de Nicaragua destacó en varias actividades durante todo el certamen, pero en la preliminar del concurso, conquistó a todos brillando con su traje típico y robándose las miradas en el desfile en traje de baño y de gala. Además, Miss Nicaragua demostró tener una buena oratoria al momento de las preguntas, pese a hablar en español y no en inglés, como lo hacen la mayoría de las candidatas. Con un top 5 conformado por Colombia, Australia, Puerto Rico, Tailandia y Nicaragua, Sheinise terminó tomada en las manos con Miss Tailandia Antonia Porzil, para luego recibir la tan esperada corona. Comunicadora social de profesión, la modelo nicaragüense de 23 años, es la nueva sucesora de la estadounidense R. Bonnie Gabriel, ganadora de la edición pasada. Recuerda darle like y activar las notificaciones para enterarte de las últimas noticias.